Listo, ya estamos de vuelta y preparadas con una historia así que brota la dulzura, que bruta, brota, bruta digo yo, brota, brota el cariño, brota que el azúcar, el sabor, el sabor también, todo eso lo vamos a descubrir a través de una tradición, porque sabemos que a ustedes les gusta mucho las historias que rescatan todo este tema, que involucra lo que nos hace sentir orgullosos del ser costarricense, pero si además le agregamos un ingrediente muy especial como es la amistad, todo lo cambia además. Bueno, ¿y por qué les estamos hablando de esto? Porque vamos a conocer acerca de una amistad, sí, de cuatro personas, una amistad de cuatro personas completamente diferentes, que bueno, sí, han logrado superar cosas inimaginables y siempre se reúnen en el mismo sitio, pero esto no lo hacen hace un mes ni dos meses, no. Lo hacen desde hace medio siglo, sí, se reúnen en el mismo lugar, un lugar que por cierto está lleno de mucha dulzura, así que vamos a conocer a este lugar lleno de dulce y a esta amistad tan particular. Don Luis y sus amigos tienen una pasión que los une desde niños y que cada cierto tiempo los congregan un lugar histórico, el Trapiche de Tite. La moneda, vámonos, la moneda de cuatro personas, vamos. Este Trapiche es un, casi que se puede decir que es patrimonio nacional, porque este Trapiche tiene más de 100 años, y ya imagínense que, como le digo, aquí antes se hacían, a la semana se hacían 60 tareas. Venir yo es toda una vida, a los 15 años yo comencé a hacer dulce aquí, acompañado de mi papá, y a los dos años ya me dejó solo, haciendo esto que tanto amo yo, que es la elaboración del dulce. Tiempo este Trapiche ha permitido que vengan las personas a tomar caldo y espumas y todo. Yo es chiquitillo, tenía como unos 8 años, así más o menos, y venía a meterme aquí a tomar caldo, porque el señor, don Titi, permitía. El Trapiche de Tite, está ubicado en San Antonio de Escazú, sin embargo, Tite murió hace algunos años, a cargo del lugar, quedó su hijo Nano. Bueno, este Trapiche, yo le calculo, que tiene como de 110, un poquito más de años, porque mi papá en este año tuviera 107 años. ¿Usted compartió este Trapiche con los demás? Es una satisfacción, es una herencia que nos dejó Tite, mi papá. Él lo puso a servicio de la comunidad. El Trapiche tuvo un momento triste, cuando hace algunos años se quemó, sin embargo, la comunidad colaboró para ponerlo a funcionar de nuevo. El Trapiche se quemó, nosotros pensamos que ya no iba a haber más futuro para tener Trapiche nuevamente, para venir a tomar espumas y caldo y todo. ¿Y ahora qué está aquí? Ahora está lindísimo aquí, porque siempre ha estado ese Trapiche para la gente que necesita. Y gracias al pueblo, el Trapiche se volvió a, el galerón se volvió a hacer, y Nano, el que es ahora el propietario, él sigue aquí, alquilando Trapiche. A uno de ustedes les tocó hacer algo diferente, pero a usted le tocó bailar con la más fea. Sí, la artillería es lo más bravo aquí. Es como estar en el infierno esto. Algo parecido, casi sí. ¿Aquí quién lo acompaña? ¿La perrita es? La perrita, sí. Además los compañeros, don Gerardo, don Gómez, don Carlos Corrales, y demás amigos. Claro que ya casi no se ve, aquí en San Antonio. Tengo 40 años de estar en esto. El Trapiche de Tite es un Trapiche que a ningún chiquillo se les negó la entrada. Aquí todo el mundo entraba, se le daba un pedacito de salvaje, se le daba un pedacito de bolsa, y nunca, nunca aquí se le ha negado la entrada a nadie. Y aunque es de una persona, es como del pueblo. Es del pueblo, es el Trapiche del pueblo. Actualmente, de Tite queda su antigua casa. La misma parece vigilante del Trapiche Centenario, donde las moliendas de caña son la tradición de un pueblo. Una amistad bellísima, y yo diría que es a prueba de fuego, literalmente, no solamente por los años que tienen de ser amigos, y de verdad, las cosas que han logrado superar juntos, sino por lo que sucedió, lo que les pasó hace algún tiempo con este incendio. Qué lindo saber que todos los vecinos se organizaron, que les ayudaron, y que ahora, bueno, es un Trapiche, sí, privado, pero de alguna manera también está abierto al público para cuando hacen las trapichadas ahí en San Antonio de Escazú. Si se quiere dar la vueltita, este grupo de amigos no es cerrado, permite el ingreso de nuevas personas, y me encantó esta última imagen donde estaban todos con su juguito de caña. Ay, no, hoy ando con su juguito de caña, así casi como diciendo salud, así que salud por ustedes también, que esa amistad pueda durar pero otros 50 años más, Dios primero.